Me cuento el segundo si tú me recuerdo Y que todo el tiempo el fe quiere ver Porque ya no sabe si tengo que hacer En medio de una noche te llaman Para decir que te amas El sentido soy yo Último que pide en el que lleva mi brazo De la quebrada que interrumpa tus pasos Pase lo que pase, me pasó de bien De agua, me pasó mal en el quebrada El héroe te amo por tu una mujer Y por ti es el carácter conmigo Tu mejor amigo El tipo soy yo El tipo que te ama con tu mujer Después del amor en su pecho te duerme Te acaricia tu pelo Te va a hablar de amor Te dice otras cosas que te dan calor Que mañana despierta sonriendo Yo miraba diciendo Ese tipo soy yo 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 Otro músico Nancy va a cantar ahora Gracias ¡Gracias!